... Estamos en la sede de Claxo, en la Secretaría Ejecutiva de Buenos Aires, con Eduardo Toche, que acaba de participar de un seminario sobre neoliberalismo. Bueno, Eduardo es historiador, es peruano y es experto en los cambios en América Latina, en los que me parece que una rareza va matando a la otra. Eduardo, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo de Perú apareció como una rareza, yo lo comentaba con eso. En realidad no sé si hay muchos precedentes de una elección con un balotage como Kusicki Keiko, PPK, Keiko Fujimori. ¿Hay antecedentes en Perú? ¿Hay antecedentes en América Latina? ¿Qué significa ese balotage con esas características? En Perú sí. Vamos primero por las continuidades. En el 2006 y en el 2011, ambas elecciones terminamos también en segunda vuelta. Y en ambas segundas vueltas los resultados fueron bastante ajustados. En el 2006, Alan García con Ollantumala y en el 2011, Ollantumala con Keiko. Por ahí no viene, digamos, la naturaleza hasta cierto punto inédita de los resultados. Ah, no, no por el hecho del balotage, por supuesto. No, no, clarísimo. No, no, por el hecho del balotage ni tampoco por el ajuste. Tal cual. Sí, sí. Yo me refería a las dos propuestas que quedan en el balotage, tal cual. En parte sí, pero yo creo que el dato más importante allí es la permanencia del fujimorismo como el dato político fundamental en la política peruana. ¿Cómo es que un gobierno que fue sacado del poder, gracias a enormes movilizaciones populares, gobierno que evidenció como ningún otro en la historia del Perú, seguramente con muy pocos casos en Latinoamérica, su grado de corrupción? Es decir, no es una cuestión que tú digas, ¿no es cierto?, que corrupto fue este gobierno. La evidencia, ¿no? Tienes videos, una colección que ahora está en línea y que cualquier ciudadano lo puede consultar, ¿no? Los videos del asesor presidencial de Fujimori, Blavivinos Montesinos, ¿no es cierto?, corrompiendo todos los mandos militares, toda la gran parte de los empresarios peruanos. Las evidencias que en el juicio a Fujimori vamos a mostrar también ante el mundo acerca de violaciones de derechos humanos. Y evidencias que no son fáciles de obtener en un juicio de derechos humanos bajo los procedimientos penales habituales es muy difícil de demostrar. Y lo que hizo la justicia... Perdón, vos lo que dices es un juicio con el debido proceso, cumpliendo la ley, cumpliendo la constitución, no es ni juicio sumario ni ninguna rareza. Claro, entonces la cuestión era evidenciar la culpabilidad a partir de la reconstrucción de una cadena de mando que debía llegar al presidente de la república. Esto que es sumamente complicado de obtener, Perú lo pudo obtener y pudo finalmente condenar, ¿no? Alberto Fujimori a 25 años por violaciones de derechos humanos y corrupción, ¿no? Entonces uno dice, con todos estos antecedentes, ¿cómo es que el Fujimorismo se convierte en un dato constante dentro de la política peruana? Porque no estamos hablando de un Fujimorismo que de repente irrumpe con la hija, ¿no? Y bueno, puede aglutinar una cantidad de votantes que le permite tener protagonismo. No, el Fujimorismo durante los 15, 16 años anteriores ha mantenido más o menos entre 25 y 30% de electorado duro. Es decir, que van a votar por ellos de todas maneras. El tercio de electorado es de ellos. Y sobre esto, Keiko, digamos, aumentó su caudal en estas elecciones con la esperanza de esta vez sí ganar las elecciones, ¿no? Entonces, ¿dónde está la explicación de esto? Y esto es algo que los peruanos no debemos a nosotros mismos y le debemos al resto. ¿Por qué? ¿No es cierto? Sigue subsistiendo un tipo de expresión política como el Fujimorismo, ¿no? Como la principal oferta política que tiene el país, ¿no? Y si dices, ¿qué? No sé, ¿no? Y no creo que haya algún tipo de ejercicio que nos pueda conducir a una respuesta más o menos pertinente al respecto. El segundo dato inédito en los últimos 30, 35 años de la política peruana es la aparición de la izquierda como un competidor en forma, ¿no es cierto? En las elecciones peruanas. En primer lugar, reconocer, primero, una candidata joven, de una izquierda muy envejecida. En segundo lugar, mujer. En una izquierda que no, digamos, dio muestra de superar finalmente su sentido patriarcal, su sentido hasta a veces machista de la política, ¿no? Tercer dato muy positivo, ¿no? Digamos, rodeada de una nueva generación, es decir, sus asesores y su gente de confianza es tan joven como ella, ¿no? Y por lo tanto, también un esfuerzo de tratar de salir de una casilla generacional que, digamos, estaba más anclada en el pasado, ¿no? Que tratar de... ¿Y la procedencia también es novedosa? Sí, porque ella no proviene de partido político. Sí, digo, la geográfica. También, ella es cusqueña. Por eso, ¿eso también es novedoso? O ya no tanto. Digamos que sí, digamos que tiene una trayectoria de vida que sí, pocos peruanos la hacemos. Ella nace en el Cusco, está en su primera, en su infancia en Cusco, pero luego se va a vivir con su mamá, con su madre a París, ¿no? Y ella se forma allá, ¿no? Ella termina la secundaria y luego la universidad en París. Y es en París donde conoce a la pareja presidencial, la Ollantumala y a Nadine, cuando Ollantumala va a ejercer funciones de agregado militar en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, 2001, 2006, ¿no? Ahí se conocen y, bueno, y entra en el proyecto nacionalista, ¿no? Es muy amiga de la esposa de Ollantumala, de Nadine Heredia. Y es así como ella entra como parlamentaria del Partido Nacionalista, el Partido Humala, entre el 2011-2016, ¿no? Y es ahí cuando ella se hace conocida, pero casi inmediatamente, no recuerdo bien, pero no es más de un año que ella rompe con el Partido Nacionalista, rompe con Humala. Yo supongo que debido a la amistad, hasta donde yo tengo conocimiento, no tiene ninguna declaración negativa contra Nadine, contra el presidente Humala. Simplemente se retira, se va a expresar su oposición, ¿no? Acercándose al grupo parlamentario de izquierda muy pequeño que existe en el Congreso y va a hacer su actividad parlamentaria dentro de este grupo. Entonces, ¿qué te indica? Que es una persona sentimental, afectivamente, de izquierda, pero no es una persona ideológicamente, o sea, no ha tenido una construcción ideológica de izquierda, ¿no? Y eso lo va a expresar en su discurso, ¿no? Entonces, es un discurso, bueno, que tiene muchísimo de buena voluntad, pero tú sientes, ¿no? Que, digamos, aquí falta un ingrediente para tratar de organizar la pugna política en mi vida forma, ¿no? Es decir, esto que personalmente siempre trataba de enunciar, ¿no? ¿Cómo marcas la cancha frente a la derecha, frente a la propuesta neoliberal, ¿no? En dónde y cómo vas a marcar la cancha y con quiénes te vas a quedar, ¿no? Entonces, personalmente esto nunca me quedó claro. Entonces, es una izquierda, como te digo, más sentimental, más afectiva, y que tiene una gran fuerza por el lado de, digamos, convocar el sentimiento antifujimorista. Así como, de un lado, tenemos que explicar por qué hay tanto apego a la opción fujimorista en Perú, también tenemos que explicar por qué la otra mitad es tan antifujimorista. Es decir, aquí no hay que vivir para una cuestión intermedia, ¿no? Es decir, o estás o no estás con Dios. Dame, por favor, alguna pista sobre el porqué del fujimorismo y de la estimación popular del fujimorismo. Porque si me decís la historia de la dictadura, bueno, está claro. Pero además también surge por votación popular y luego se convierte en dictadura. Pero ahora ya sería otra cosa. Está el nombre del dictador, el apellido del dictador, digamos. Con el dictador preso. Y aún así hay una legitimación popular. Bueno, ensayemos una conjetura al respecto, ¿no es cierto? ¿Por qué goza de prestigio en amplios sectores de la sociedad peruana Fujimor? Entonces, cuando tú preguntas, ¿por qué simpatizas con él? Porque derrota a la subversión, en palabras de los peruanos, derrota al terrorismo y ordena la economía. Es decir, si hacemos, tratamos de imaginar o suponer una fórmula, yo voto por Fujimori o yo simpatizo por Fujimori porque Fujimori me da seguridad, Fujimori me da orden. Ahora, si vemos un país que luego de 30 años, más o menos, de aplicación de recetas neoliberales, ¿qué generó? Por ejemplo, un solo dato para ver el grado de inseguridad. El 70%, y estoy poniéndote una cifra conservadora, de la población laboral del país es informal. Es decir, no tiene ningún derecho laboral. Es decir, pues estás laborando ahorita, mañana no, y si te enfermas, no sé qué va a ser de tu vida, no generas ninguna pensión, no generas ningún tipo de seguro. Y el 70% está chico, ¿no es cierto? Entonces, es un tipo de modelo económico que genera una altísima informalidad y, por lo tanto, una altísima inseguridad. Y es allí donde se localiza seguramente gran parte de las expectativas fujimoristas. O sea, Fujimori vendría a ser, o el apellido Fujimori vendría a ser, una esperanza de certidumbre dentro de la incertidumbre de la vida. Dentro de la incertidumbre. Y el discurso de la hija, de Keiko, algo que lo podemos criticar desde el lado, digamos, más formal de la política. Se dirige a ellos, se dirige al vendedor informal, se dirige al minero ilegal que hace destrozos al medio ambiente, ¿no es cierto? Se dirige al campesino cocalero, ¿no? Se dirige a este sector. Entonces, cuando uno está en el lado formal del país, ¿no? Y gran parte de la izquierda está en el lado formal. Que es minoritario, por lo que acabas de decir. Entonces, ¿te parece que esto es un escándalo, no? Que te estés dirigiendo a sectores que, digamos, todavía tú no tienes mucha seguridad, ¿no? Si son grupos poblacionales o son sectores a los cuales hay que establecer más bien una política de seguridad sobre ellos. No quiero hablar de criminalizarlos, digamos, pero no. ¿No? Esto, ¿no? Entonces, y se le critica esto. O cuando, digamos, se dirige al cuerpo policial y le dice, yo te voy a devolver, ¿no? Tú, el régimen de 24 por 24. El régimen de 24 por 24, ¿no? Es algo, una cuestión muy peruana, ¿ya? Por cada 24 horas de servicios de un policía... Son 24 francos. Pero no es francos, ¿no? Es 24 horas que tú tienes la opción de trabajar como policía en un sector privado. ¿Ya? Entonces, el sector privado te paga esto, entonces duplicas tu sueldo. Obviamente, esto es una distorsión completa de la función pública, porque es trabajar en el sector privado como funcionario público, como medio público, ¿no? Y entonces, esto fue muy criticado y que deberían haber otras fórmulas para aumentarle el salario a los policías. No, dijo, no, esto calculó, ¿no? Digamos, son 200 mil policías por 5, que deben ser más o menos, ¿no? Los votantes que hay en su familia, a los 5, 10, tengo casi ahí un millón de votos, ¿no? Entonces, localizo esto. No importa, por ello, los efectos que pueda tener o los resultados que pueda obtener, sino es más bien el impacto que en su votante no pueda tener con este tipo de cosas. Y eso es lo que hizo. Ahora, no toca un ápice el modelo como tampoco Kuczynski Y como, en términos generales, ningún candidato a la presidencia en Perú durante los últimos 15 años, salvo Ollanta, en el 2006, en el 2011, ya no, tampoco. En la campaña. En la campaña. Claro. En la de 2006. Es decir, la campaña del 2006, que no ganó. Claro, la que no ganó. Bueno, esa sí. Ahí sí, él estaba presentándose como una opción diferente, ¿no? En el 2011, ya no deja atrás su programa denominado La Gran Transformación y más bien pone sobre la mesa el documento que él denominó la hoja de ruta y gobierna sobre las pautas de la hoja de ruta, que es una adecuación, ¿no?, digamos, dentro del modelo y va a gobernar como vimos todos bajo esa, en ese sentido. Ahora, en esa hoja de ruta hubo, en la práctica después, en el despliegue de la hoja de ruta en los últimos años de Humala, en su gobierno, ¿hubo un cierto nivel de reparación social o ni siquiera se cumplió eso? No. Porque había, yo recuerdo, promesas, no había promesas de cambio absoluto, pero había muchas promesas, por ejemplo, de fortalecimiento del sistema de salud, eso fue muy, muy crucial en la campaña, de fortalecimiento de la cuestión educativa, alguna discusión sobre el tema de las regalías mineras y el régimen de inversión minera, y algún límite, por lo menos, ni siquiera hubo eso. Para ver, ¿no?, sobre la base, él recibe un país que había ahorrado muchos recursos, ¿no? Sí. Es un país que todavía está, digamos, en la cresta del ciclo de crecimiento y, por otro lado, entonces necesitabas más recursos y lo que tenías que hacer, y además porque era una cuestión que todos habíamos aceptado, todos, ¿no es cierto? Bueno, tienes que imponerle una tasa, un impuesto a la sobreganancia minera. Era técnicamente, digamos, este... Sí, no a la ganancia, sino a la sobreganancia. A la sobreganancia. Sí. Para explicarles un poquito, ¿no? Cuando Perú hace los contratos con las grandes empresas mineras, gran parte de estos en los años 90, se hace proyectando un tipo de precio que jamás nadie iba a imaginar en ese momento, es decir, un precio que está 10 veces por debajo de lo que luego va a adquirir este día. Cuando empiezan a aumentar los precios, entonces todos decíamos, bueno, ¿no es cierto?, hay que renegociar estos contratos. Entonces las empresas te decían, no, hay cláusulas que te impiden la renegociación. Pero fue tanto, ¿no?, fue tan clara finalmente la demanda que llegó un momento en que todos aceptan, recuerdo perfectamente en el 2011 la campaña, en el 2011 Keiko Fujifori diciendo, hay que renegociar, ¿no es cierto?, con las empresas. Para poder tener, ¿no?, una renta mayor, ¿no?, en el Estado, y con esto ampliar los servicios públicos de la educación, salud, los programas sociales, ¿no? No pudo, no quiso, no sé, pero no se hizo así. Lo que hicieron las empresas fue decirles, mira, no es cierto, vamos a negociar esto, vamos a implementar un fondo voluntario, es decir, las empresas vamos a, digamos, colocar dinero en un fondo, de acuerdo a mi voluntad, ¿no? Además, este fondo va a ser administrado por nosotros y nosotros vamos a rendir cuenta de lo que vamos a gastar, ¿ok? Y orienta o acepta esto, con lo cual fue el principio del fin, ¿no? Entonces, aún así, le queda un mala, ¿no?, un margen de recursos más o menos amplio como para intentar reformas. Decide, más bien, fortalecer programas sociales, ¿no?, programas de alimentación o programas de subsidios condicionados, es lo que se dice, ¿no?, juntos, es en Perú, en donde, digamos, el Estado te paga en tanto tú demuestras que estás enviando al niño al colegio, estás haciendo una serie de condiciones, ¿no?, conviene con una serie de condiciones. Bien. Si, el Bolsa Familia Brasileño, la Asignación Universal Argentina. Así es, ¿no? Esto le da al Estado un espejismo respecto a superación de pobreza. Entonces, estadísticamente, sí, ¿no?, ya hemos empezado a superar pobreza, una cuestión que viene desde el gobierno de García, y llegamos alrededor de 25, 24, cuando habíamos partido de 50% de la población en línea de pobreza en el año 2000. Todo un éxito, ¿no? La cuestión ahora es lo que te está diciendo el Banco Mundial en este momento. Sacaste a esta población de pobreza, bravo por Perú, pero no lo colocaste en lo que estadísticamente podría ser una clase media. Es decir, lo dejaste en un limbo. Y esta población, cuando las condiciones cambien, es decir, no dejes de crecer lo que estás creciendo, es muy probable que regrese a su dinero. Por lo menos en la parte inferior de los que salieron del nivel de pobreza. Así es. Y es lo que está sucediendo. Y empezamos a revertir nuevamente, ¿no? Porque no colocaste sostenidamente a esta población en otras condiciones, ¿no? Simplemente la sacaste estadísticamente de allí. Y, bueno, en educación, sí, puede mostrarte resultados. No hay que negarlo, ¿no? Tuvo, al menos en el último periodo, un ministro de Educación que te puede mostrar un éxito tecnocrático de la educación. Entonces, sí, te puede mostrar cifras, ¿no es cierto? Pero qué tanto impacto social tienen esas cifras, habría que ver y habría que analizarlos de manera más profunda. Esto, además, está, si quieres, distorsionado por el hecho de que Perú se planteó como objetivo en el gobierno, y más es otra ironía, ¿no? Ingresar a la OCDE, ¿no? Entonces, y cumplir, por lo tanto, con todos los requisitos que la OCDE le plantea, ¿no? A los países socios, que son requisitos muy tecnocráticos, ¿no? Es decir, en educación, digamos, me tienes que mostrar cifras en PISA, por ejemplo, ¿no? Pero, entonces, nosotros no vamos a establecer una reflexión crítica sobre PISA, sino cumplir lo que ellos te están pidiendo. Y así, por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a enlumbarnos ahí, ¿no? Sin haber discutido qué significa entrada a OCDE, para qué queremos nosotros estar en el OCDE, queremos ese tipo de desarrollo o no queremos ese tipo de desarrollo. No, no, digamos, eso es, y ahí vamos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Entonces, y aquí es donde viene, para enganchar, ¿no?, el problema que vamos a encontrar de aquí para adelante. Es decir, estamos todavía hablando de un país que está creciendo en promedio 7, 8% durante 10 años. Perú dejó ese tipo de crecimiento y está en crecimiento de 2, 3% hace dos años. Y es posible de que este ciclo, digamos, se proyecte para los próximos 5 o 6 años. El gobierno que hemos elegido ahora va a tener que administrar esta situación. ¿Cómo la va a hacer? Entonces, nadie sabe cómo va a hacer esto. Nadie sabe. Entonces, lo único, la única salida técnicamente, digamos, válida es endeudamiento, ¿no es cierto? Porque no hay manera de pensar de que los recursos van a aumentar o mantenerse, ¿no?, durante los próximos años y por lo tanto, ¿no?, cómo vamos a financiar realmente, ¿no? Cuando hablas de recursos, hablas, por ejemplo, de la generación de divisas. De la generación de divisas. Lo que hay es una baja del ritmo de generación de divisas. Así es. La restricción externa, como diría Aldo Ferrer. Así es. O sea, Perú llegó también a eso. Ah, llegó a eso. Y, digamos, una cosa es crecer 7, 8%, otra cosa es crecer 2, 3%. O sea, que lo que ves como, no como salida, digo, lo que ves como escenario es el endeudamiento. Claro, ese es el único escenario si es que las cosas siguen como tal. Digamos, tratar de activar otros sectores, habría que ver cómo nos vamos. Ya empezamos, ¿no? ¿No es cierto? Le estamos llamando diversificación productiva. Lo que deje de dar la minería, digamos, busquemos compensarlo lo que puede darnos agroexportación, lo que puede darnos pesca y lo que puede darnos industria forestal. Es decir, devastemos mar, devastemos bosques, ¿cierto? Desbastemos tierra y veamos. Y empleemos poca gente, por lo que me está diciendo. Ahí no hay casi empleo en esos tres sectores. Y pasa uno, en el caso de la industria forestal. La poca capacidad del Estado de poder controlar, generalmente, extracción de recursos, te lleva a que Perú tenga más de 20 años denuncias de OIT por trabajos forzados en el lado forestal. Si Perú es uno de los pocos países denunciados por OIT por trabajo esclavo en el mundo, en el lado forestal. Entonces, cuando a mí me dicen, vamos, yo tengo mis expectativas de compensar lo que deja de crecer la minería por el lado forestal, yo me preocupo. Es decir, ¿cómo vas a controlar esto? ¿Cómo vas a controlar la pesca? Que es un sector altamente depredador. Y en el caso de agroexportación, lo que tenemos que ver es cómo vamos a hacer con un país que tiene graves problemas respecto a dotación de agua, porque estamos muy impactados por cambio climático. Perú sostiene el 90% de los glaciales tropicales en el mundo, ¿ok? Y la pérdida de glaciales en los últimos 15 años ha estado alrededor del 40-50%. Es decir, es una pérdida muy grande, ¿no es cierto?, de glaciales y por lo tanto de reservas de agua. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer? Cuando dice, bueno, vamos a ampliar la agroexportación, ¿no? Bueno, lo entiendo. Y cuando Kuczynski te dice, digamos, si es necesario, ¿no?, organizar, ¿no?, una política de gestión del agua. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a hacer? ¿No es cierto? ¿Con qué la vamos a hacer, no? Digamos, dirigidas a qué. Si es dirigidas, digamos, a promover más agroexportación, entonces vamos a estar realmente en una situación muy complicada. Pero estas cosas no las hemos debatido, ¿no? Discúlpame, Eduardo. El neoliberalismo de Kuczynski. Y, además, Kuczynski, si no me equivoco, tiene una característica hasta personal. Se habla mucho del consenso de Washington. Él es uno de los coautores del consenso de Washington. Es uno de los intelectuales del consenso de Washington. En su caso, deja de ser un eslogan o crítico o elogioso. Deja de ser un eslogan. Es una descripción técnica. ¿Su neoliberalismo tiene alguna novedad? Porque en aquella época había un programa. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Y el resultado, a mi gusto, fue horrible. Pero más allá del gusto de cada uno, había un programa. El neoliberalismo de Kuczynski hoy, el neoliberalismo general, ¿tiene un programa? No, es eso. No. Él es un tecnócrata. Pues vamos más o menos para allá y con tendencia conservadora, pero no hay un... Porque había un paquete de regular tal cosa, el tema de comercio, más libre comercio, más venta de la banca pública. Claro. Sin plantear una reforma fiscal, gran parte de su discurso lo dirigió al hecho de decir, vamos a obtener mayor cantidad de recursos bajando los impuestos, por lo tanto ampliando la base tributaria. Ahora, eso no es, digamos, no por el hecho de bajar los impuestos, va a ampliar tu base tributaria. Sobre todo cuando vos me dijiste que además tenés un 70% de economía negra en Perú. Exacto. Bien. Y es la principal crítica, creo, muy pertinente que le hacen. Es decir, así no vas a formalizar nada. El problema de la formalización no es una cuestión de impuestos. Claro. Es impuesto y muchísimas cosas más. Sí, será social. Lo único que vas a lograr es finalmente reducir los ingresos del Estado. Y no hay manera de cubrir esta reducción, salvo aumentando el déficit. Y generando paulatinamente un problema, volver a un problema que Perú creyó haber superado definitivamente, que es la deuda pública. Además, y aquí también hay que ver, porque es la cosa que no se habla y que tiene que ver con el neoliberalismo, la deuda externa privada. Es decir, las empresas peruanas o las empresas que operan en Perú, cuánto deben afuera. Y estamos hablando de una cifra que no es menor a los 40.000, 50.000 millones de dólares. Es decir, y cuando ves... ¿Qué representa eso en Perú comparado con otra cosa? Bueno, eso es impagable por las empresas peruanas. Entonces, vamos a tener un gobierno que, bajo, digamos, el argumento o el pretexto, mira, no podemos dejar que quiebre el sistema financiero. Dos de los grandes deudores, los dos bancos más grandes de Perú, Interbank y el Banco de Crédito. No podemos permitir que el sistema financiero quiebre. Entonces, vamos a asistir. Perú ya ha hecho hasta dos veces en los últimos 20 años esto, ¿no? Que lo haga una tercera vez. Entonces, eso es lo que tienes realmente en el paquete que no se debate, ¿no? Tienes el hecho de que estamos frente a un tipo de ingreso muy bajo. Entonces, Uchini dice, sí, tenemos que elevar la remuneración mínima vital. Pero, ¿cuánto te cuesta, ¿no? ¿Cierto? Hacer, ¿no? Realizar ese aumento en una economía que está, para decirlo de la mejor manera, en contrayéndose, ¿no? A decir, bueno, está en proyección a recesar, ¿no? ¿Cuánto, no? ¿Cuánto significa todo esto, no? Entonces, hay una serie de cosas que te muestran buena voluntad, pero que se pueden hacer es muy difícil. Es muy, muy difícil en la situación en la cual nos hallamos. Ahora, más aún, ¿no? Cuando las proyecciones relativamente optimistas que se daban, digamos, hace un año atrás no se han cumplido. Es decir, ¿cuáles eran proyecciones relativamente optimistas que logremos que se logre una recuperación, al menos parcial, del mercado chino que es el principal mercado chino? No, no, no solamente no se logró, sino que parece que van a empeorar todavía más, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo aguantar la situación? Va a ser muy, muy difícil. Se pudo cambiar las cosas, pudo ser de otras... Parece un ejercicio medio ingenuo, es decir, pudieron ser de otra manera, ¿no? Bueno, las cosas ya son como son, pero creo que vale en el sentido de que sí pudo tener otro tipo de desenlace esto, ¿no? Por lo menos como juego teórico, o especulativo. Sí, como juego teórico, digamos, si en su momento García y seguramente Humala hubieran puesto, digamos, el acelerador mucho más a fondo para intentar diversificar la producción, seguramente estaríamos en mucho mejor pie ahora, ¿no? ¿No? Eso no se hizo, Humala. No se hizo, no sé, la minería, ¿no? Se entrémonos ahí. No se buscó siquiera. No es que no se hizo o se hizo mal, sino que no se buscó. No se buscó. No se buscó. No se intentó, ¿no? Y, bueno, y ahora estamos. ¿Y no se intentó por qué? Digo, ahí que hay una falta de visión, una cuestión de intereses, las dos cosas juntas, o alguna que no esté diciendo. Es lo que los economistas llaman la enfermedad holandesa, ¿no? Te adecuas a eso, se convierte en un narcótico. La entrada de capitales. Claro. Entonces, te impide, ¿no es cierto? Ahora, no solamente el Estado, la sociedad también, ¿no es cierto? Se mineralizó, digamos, ¿no? Empezó a vivir sus sueños de fantasías a partir de lo que podía, ¿no es cierto? Extraerle a las empresas mineras, ¿no? Sin pensar de que eso se iba a acabar en un momento. Nadie, en ese momento, nadie piensa de que eso es un ciclo, que eso se acaba, ¿no? Y que, por lo tanto, hay que ver la mejor manera de invertir, ¿no? Ese, digamos, parece, digamos, medio, no sé, este, tonto decirlo luego que ocurrió todo, pero en el momento, en efecto, es muy difícil que te des cuenta porque puede más el corto plazo a la premura. Entonces, eso es lo que te da dinero, bueno, ahí va. Ahora, con las diferencias país por país, con las diferencias nacionales, con las diferencias de la forma de aplicar los proyectos, si uno va el grueso, ese problema fue común a la mayoría de los procesos sudamericanos de este siglo. Bueno, la diferencia con Bolivia, con Ecuador, claro, es la captación de la renta por el Estado, ¿no? Es decir, los bolivianos, los ecuatorianos, digamos, se esforzaron bajo, digamos, un nuevo enfoque, ¿no? Para captar una mayor cantidad de renta de las empresas extractivas. ¿Bajo qué enfoque, no? Disculpame, yo pensaba más cuando te hice la pregunta, porque vos tenés razón en la precisión, yo pensaba más, en todo caso, con sus enormes diferencias, Venezuela, Brasil, Argentina, que también llegan a un tope y en algún momento no utilizan la enorme masa de recursos para pensar nuevas formas de industrialización, no para realizarla, no para pensarla, digo. Entonces, bajo, digamos, un enfoque que personalmente, digamos, yo no estaba tampoco muy convencido, además que es un enfoque relativamente viejo, ¿no? Es decir, no importa la locomotora, ¿no es cierto? Lo que importa es cómo luego vas a distribuir, ¿no? Y vas a llevar a que, digamos, todas tus otras locomotoras vayan más o menos al mismo ritmo que la locomotora principal, ¿no? Es decir, no importa mucho de dónde estés extrayendo la renta, no importa mucho de que sea primaria exportadora. Lo que importa es cómo vas a redistribuir para que luego, ¿no es cierto?, todas las otras que vienen rezagadas alcancen más o menos el mismo nivel. Eso es, en suma, la propuesta de un historiador económico liberal como Roberto Cortés Conde, eso es lo que te propone, ¿no es cierto?, que es lo que se oponía a la teoría de la dependencia. Y sorprendentemente eso veo lo que hicimos, ¿no es cierto?, de 30 años, 40 años después, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que proponía el Cortés Conde, ¿no? Y, pues, yo decía, yo no sé si eso da resultado, si eso es así, ¿no? Es decir, insistamos en la extrativa y repartamos mejor, redistribuyamos mejor, ¿no? O, digamos, encontrar otro tipo de formulación, ¿no? Ahora, si te vas, yo recién te proponía el ejercicio con América Latina en este sentido, el sentido de la restricción interna y de la no reindustrialización, o por lo menos la no reindustrialización profunda. Si lo ves en general, entonces, te le vas desde Perú, mirás desde el aire a una perspectiva suficiente, mirás desde el aire a Sudamérica, sobre todo, no hablemos de América Latina, mirás desde el aire a Sudamérica y decís, ¿qué pasó acá, digo?, ¿hubo un huracán o en realidad es un proceso largo? Para ver, te hablo desde el caso peruano. Sí. Entonces, en el caso peruano, tú lo que tienes es un histórico problema de productividad. O sea, entonces, no generaba esa industria en tanto, era muchísimo más barato traer el mismo producto de afuera que el producto de adentro, ¿no? Incluso, esto podemos llegar incluso hasta en los sectores primarios. Amigos ahora que no me podían creer de que para nosotros resulta mucho más barato importar para papas de Holanda, ¿no es cierto?, que la papa propia, ¿no? O sea, la productividad realmente holandesa respecto a la papa es de tal magnitud que a nosotros nos resulta más barato comprar la papa de Holanda. Teniendo en cuenta que Perú era, no sé, sigue siendo el país con más variedad de papas del mundo. Con más variedad de papas del mundo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, y que esto es una de las cuestiones o una de las claves que te permiten comprender por qué la alta informalidad en Perú, pues por la baja productividad. Y en el caso de la alta informalidad laboral es por la baja productividad del trabajo. Y esto está directamente relacionado con la manera como finalmente extendiste el servicio educativo en Perú. en donde la educación pública, y se puede decir ahora sí, abiertamente, se convirtió no más que en una estafa pública, ¿no? Es decir, en realidad la educación pública no te debía para mucho, ¿no? En función realmente a, digamos, cumplir con tus expectativas de vida, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver también con los sentidos de la dominación. Es decir, si hace 40 o 50 años la aspiración o lo que se llama en Perú el mito de la escuela era ingresar a la escuela, bueno, esto se acabó cuando la inclusión es universal. Es decir, todos los peruanos entramos en la escuela. Es decir, nuestras casas en alfabetismo ya son prácticamente inexistentes. La cuestión es qué edad hace la escuela, ¿no es cierto? Y cómo se renuevan finalmente las desigualdades a partir de lo que ofreces en una escuela pública y de lo que ofreces en una escuela privada. Igual pasa con la salud, igual pasa con la seguridad, igual pasa con todo. Entonces, la privatización, ¿no? Que es inherente al neoliberalismo tomó finalmente esta forma. Todo se privatizó de manera tal de que uno termina no encontrando muchos argumentos de por qué pagas impuestos, ¿no? Porque el impuesto no es retornado en servicios, porque tú tienes que pagar tus servicios. Es decir, todo peruano tiene que pagar sus servicios de seguridad, pagar sus servicios de salud privada, pagar sus servicios de educación privada, ¿no es cierto? Y, digamos, los impuestos no tienen mucho sentido al respecto, ¿no? Y eso también te lleva a una estructura tributaria sumamente regresiva, ¿no? Es decir, el sesenta y tanto por ciento de la tabla de impuestos son impuestos indirectos, ¿no? El impuesto a la renta es muy poco, ¿no? El impuesto por las utilidades es muy poco, ¿no? Entonces, lo que tú recibes como Estado fundamentalmente es por los impuestos indirectos. Con una presión, la presión promedio en América Latina es 20%, nosotros estamos en 13%. Si tú lo, digamos, impulsas a la superintendencia tributaria, te puede llegar a 16%, pero no puedes sostener 16%. Es decir, tiene aparato para sostener 13% y un país desarrollado, bueno, está sobre los 30%. Como decía la presidenta Bachelet, si queremos el país desarrollado, tenemos que tributar como país desarrollado. Bueno, en Perú no, en Chile y en muchos de nuestros países no, ¿no? Entonces hay que establecer allí una reforma fiscal si queremos servicios, ¿no?, de calidad, si queremos que realmente sirvan, ¿no? Ahora, esto tampoco, si sobre esto es otro de las tareas pendientes que yo no sé si se va a poder hacer ahora en una situación más bien, ¿no?, contraseática, ¿no? Es decir, cómo extraer mayor renta en una situación donde se empiezan a contraer realmente los ingresos de las familias va a ser un poquito complicado. Ahora, ¿cómo vas a gobernar todo esto, no?, en donde tienes a un presidente, bueno, vamos a ponerlo esquemáticamente, es Lucio, o sea, más o menos tiene una idea muy clara de los problemas que tiene que afrontar, tiene ideas más o menos claras cómo hacerlo, lo que no tiene son equipos, lo que no tiene es un partido, o sea, es él y un grupo de amigos. Entonces, tan así me dirías tú, sí, estamos 24 de junio, él tiene que asumir dentro de un mes la presidencia, él no tiene en este momento un consejo de ministros formado, no sabe ni quién va a ser su primer ministro, tiene 16 ministros y no sabe qué va a ser, pero esa es la punta del iceberg. Él necesita cubrir una nomenclatura de Estado. ¿Cuánto es en Perú eso? Eso mínimo son 1.500 personas, o sea, la alta dirección del Estado. Si quieres cubrir todo para que el aparato haga la voluntad política del gobernante, tienes que tener por lo menos unos 3.000 funcionarios. Si que haga lo que quieras como, lo que vos querés como presidente. Tienes que tener unos 3.000 funcionarios. No tiene 16 ministros en ese momento, ¿no? Y fue el problema que tuvo Humala. Vamos, ¿cómo cubrir todo esto? Y en efecto, yo recuerdo en el 2011 de noviembre, es decir, cuatro meses después que había asumido Humala y muchos ministerios no tenían directores generales, ¿no? Que es el tercer nivel de pensionarios, ¿no es cierto? Ahora es peor, creo. Ahora es peor. Entonces, primera cuestión, ¿no? Segunda cuestión, con un parlamento totalmente opositor, es decir, el parlamento peruano está conformado, es Cámara Única y 130 congresistas. 73 son fujimoristas que ya le enseñan los cuchillos. Ahora vas a ver, ¿no es cierto?, lo que te va a pasar por insultar, etcétera, etcétera. No quieren ni reunirse con él, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer con ese Congreso? Y Kuchinsky tiene una bancada de 18 congresistas, de los cuales, aliados, aliados deben ser cuatro. El resto van a ver por dónde circula el viento, o sea, van a ver por uno u otro lado, ¿no? Y la izquierda que tiene 20, que tampoco sabemos bien cuál va a ser la suerte de esto, ¿no? Si van a conformarse con bancada, o qué. Y además, con, digamos, la tarea, en este momento la izquierda no necesita ser propositiva, es decir, no necesita poner propuestas, lo que necesita la izquierda es ser muy política, es decir, está claro que la derecha, tanto Kuchinsky como el fujimorismo, lo que van a intentar es ahogarla, quitarla del espacio y sacarla de la escena. Y lo que tiene que intentar a la izquierda es colotearse, colocar, armar su espacio. Es sumamente difícil por, digamos, cuestiones coyunturales, ¿no? Como el hecho de haber salido a, finalmente, decir, sí, vamos a votar por Kuchinsky. Con lo cual diluyó completamente la posibilidad de armar claramente, ¿no? La parte de su cancha que le correspondía, ¿no? Esto ya no ha quedado claro. Y, obviamente, el fujimorismo ahora le dice a la izquierda, bueno, tú eres aliado del goleano. Tú no puedes ser oposición porque tú eres aliado y tú has votado por el goleano. No, yo soy también opositor, soy un opositor constructivo, bueno, no sé cómo vamos a resolver eso, pero nos hemos quedado allí. Pero, digamos, podemos hacer una oposición con mucha característica política en el papel. Cuando ya te vas a la realidad, entonces, que tienes muchos congresistas, y eso es un buen dato, que son jóvenes que recién empiezan a hacer política, pero el mal dato de esto mismo es que todavía son muy inexpertos. Es decir, cómo hacer política con políticos realmente, digamos, de larga trayectoria y con, no sé cómo se dice acá, no sé, con todas las mañas, ¿no es cierto? Ya aprendías también. Así. No, en la política eso me preocupa. Tienes dos que sí, son muy experimentados, pero ya demasiado también experimentados. Es decir, tampoco tienen ya la fuerza como para salir a las calles, no sé. Eduardo, te vuelvo, y vos perdoname la incidencia, te vuelvo a proponer que tomes vuelo, te proyectes y mires desde arriba. Entonces vos mirás, va a tener un Perú gobernado por Kuczynski, un Brasil que si no hay milagro seguirá gobernado por Temer, pero el milagro no hay que descartarlo, el milagro y la reversión de los votos de senadores en Brasil y que Dilma no sea apartada definitivamente. Pero hoy parece todavía un milagro, una Argentina gobernada por Macri y una Venezuela con una crisis profunda. ¿Qué pasó? Uno, las propias no se cumplieron. Es decir, lo que en algún momento al inicio del siglo XXI nos habíamos planteado como alternativas en realidad no fueron tales, ¿no? Fueron maneras, digamos, un poquito más redistribucionistas de lo mismo. Segundo, habría que ver con cargo de inventario, ¿no? Hasta qué punto también nos entusiasmamos con triunfos muy específicos, muy relativos. Precisamente uno de ellos, está recordando cuando ahora abajo hablábamos, ¿no? En el 2005 y el no al alca, entre Kirchner, Chávez, ¿no? Y luego en la cumbre del 2006 acá, que fue apoteósica, ¿no? Donde en efecto se quebró el alca, ¿no? Y no reparamos en la reorganización del espacio por parte de los Estados Unidos, ¿no? Que ya, bueno, no un intento de armar a toda la región como un espacio de libre mercado, de libre comercio, sino hacerlo por países. Y fue avanzando y no reparamos que de repente ya tenía todo un espacio consolidado. Ahora, perdón, ¿no reparamos en eso o no se hizo un proceso de integración lo suficientemente profundo y articulado? Pero eso, no sé, lo podría mover... Porque vos podías reparar en que estaba sucediendo eso, que Estados Unidos iba haciendo pequeños alcas, por llamarlo de alguna manera. Igual el objetivo de Estados Unidos era el alca básicamente con Brasil y luego con la Argentina, ¿no? Si no, no hay alca, en serio. Ahora, vos podés reparar en eso. Podías haber reparado, pero si no construías integración, me parece que la reparación quedaba en una observación intelectual importante, pero no pasaba de eso. No se iba a convertir en política pública. Pero nuevamente, ¿en dónde podríamos nosotros pensar, por ejemplo, que podíamos formar una comunidad andina cuando Perú nunca manifestó una vocación realmente cierta de integración, ¿no? Es decir, para Perú es, y lo ha sido siempre, mucho más importante la política bilateral que la política multilateral. ¿Por qué creer que Colombia, igual, podía ser un eje integrador cuando su política manifestaba exactamente lo contrario? Te voy a decir algo y lo estoy tirando así nomás, aunque no sea un dato económico. Yo te puedo decir, porque a Colombia le convenía mejorar muchísimo sus relaciones en Sudamérica, porque ya, sin el gran peso, no con narco cero, pero sin el gran peso del tema narco, más el tema de la guerra militar antinarco coordinada con los Estados Unidos, necesitaba paz y para la paz necesitaba Sudamérica. En ese sentido, tú tienes, no una, sino hasta dos ofertas. En primer lugar, tenías ofertas, intégrate, ¿no?, con el, digamos, el gigante de la región, con Brasil, ¿no?, y conformas, ¿no?, realmente, ¿no?, un sistema en donde tú vas a reconocer el liderazgo brasileño. Perú se compra en parte este esquema. El segundo esquema es el que te propone Estados Unidos. No, lo que necesitas para estabilizar la región es construir la contraparte. Y más bien, liderar la contraparte. Existe a Brasil y tú, generalmente, conviértete en el eje, ¿no?, ¿cierto?, del espacio que va a equilibrar a Brasil, ¿no? Y eso es lo que es la alianza, ¿no? La alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú, Chile, ¿no?, es pensado en función a organizar, ¿no?, ¿cierto?, la contraparte a Brasil. Perú, digamos, en el papel debía liderar esto, pero Perú, digamos, duda, ¿no?, porque dice, no, yo he establecido, digamos, como una cuestión estratégica de mis relaciones internacionales, mis relaciones con Brasil, ¿no?, y de hecho, ¿no?, fue así. Entonces, y es Colombia la que toma la costa, y es Colombia la que va a empezar a liderar todo esto. Entonces, y aquí es donde viene, ¿no? Yo necesito pacificarme, entre otras cosas, un montón de otras cosas, ¿no?, para poder, digamos, proyectarme hacia adelante como un líder, digamos, regional promedio. No lo voy a disfrutar, obviamente, el espacio a Brasil, ¿no?, ¿cierto?, pero sí, ¿no?, quisiera adquirir una mejor presencia. Y es lo que está haciendo Colombia. Es lo que está haciendo Colombia, ¿no?, ¿cierto? Entonces, vamos, tenemos esto. Ahora, este esquema, ¿cómo que empieza a multiplicarse? Entonces, me decían, no, pero Macri estaba solamente observador. Claro, es la primera parte. Así empieza. Entonces, si tú me dices, este, ¿quién es Kuczynski? A cualquier argentino, mira, para no complicarnos eso. Es Macri. Es así. Sin el papá, ¿no es cierto? No tiene un papá como Macri, ¿no? No, es todo lo contrario. No, pero, este, sí, es eso. Seguramente, con un poco más de vuelo académico, usted, hay que recordar con Kuczynski, tiene vuelo académico. Sí, sí, claro. Sí, 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 ¿no? Pero, el esquema es ese. Es ese. Es ese, ¿no? Entonces, para no complicarnos mucho, y que esto va a llevar, sí, va a llevar, porque no he visto un gobernante tan, digamos, de acuerdo con los principios que rigen la alianza, que Macri, ¿no? Es casi natural lo que va a suceder ahí. No necesitamos ahí, digamos, suponer muchas cosas. Entonces, geopolíticamente hablando, entonces, ¿cómo establecer las piezas para al menos complicar esto que se está resbalando por un tobogán, ¿no? Es decir, ¿no? Una alianza que ya incorpore a la Argentina, ¿no? Entonces, este... Y, por otro lado, a mí, es que Brasil, Venezuela, digamos, que son escenarios complicados, que eso sé con Ecuador, Bolivia, digamos, de dónde quedan, creo yo, todavía algunos elementos por consolidar, ¿no? En una posición ahora estratégica regional, este... Bastante debilitada, ¿no? Bastante debilitada. No solamente por el hecho de los cambios en los países grandes, sino también porque su dependencia, en estos casos, de los hidrocarburos. Las finanzas ecuatorianas yo no quiero ni verlas, no sé cómo está nada, pero realmente están muy complicadas. Con la caída de precios de petróleo. Con la caída de precios de petróleo, ¿no? Hablábamos con Juan Ponce hace dos años, acá en Claxo, Juan calculaba diciendo, mira, si el precio del barril baja de los 70 dólares, vamos a estar realmente en complicaciones. Bueno, el precio se fue a 30. O sea que es una doble complicación de la que él decía, digamos, como mínimo. Sí, ¿no? Y que esto, bueno, se demostró con el... Desgraciadamente con el terremoto, ¿no? En donde, digamos, el precio, estar por arriba de los 2.000 millones de dólares para financiar eso, en un país como Ecuador, resulta sumamente complicado, ¿no? ¿Cierto? Igual en el caso de Bolivia, y donde no hay que... Hay que tomar las cosas, creo yo, con expectativa, con optimismo, pero también, ¿no es cierto?, en su debido nivel, ¿no? Es decir, remontar las cosas de donde remontó el gobierno de Morales, digamos, esa fase es la menos complicada, ¿no? La más complicada es, luego que llegas a un determinado nivel de la economía, crecer sobre los otros, ¿no? Y es ahí donde ya está llegando Bolivia, y vamos a ver, ¿no?, cómo viene el desempeño. Lo que sí es, es un éxito incontrastable, porque yo, de Bolivia, es, digamos, el resultado, además, muy rápido, de su redistribución, ¿no? Yo creo que eso es... O sea, Bolivia parece un caso raro en ese sentido, porque Bolivia parece un caso de buen manejo macro, diría algún ortodoxo, más redistribución, más apropiación del excedente petrolero por la estatización, más proceso de industrialización dentro de lo que puede un país como Bolivia, más o menos profundo. O sea, parece más o menos armadito. Armadito. Entonces, ¿cómo manejar las aparentes tensiones que puede generar? Cuando le pregunto a un amigo esto, me dice, mira, la clave está cuando las empresas se dieron cuenta de lo que valía la seguridad jurídica, el hecho de estar con gobiernos estables. Cuando se dieron cuenta, lo compraron, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, se pudo finalmente hacer esto, ¿no? Es decir, sin... No que sin mayores, sí, con muchas complicaciones, pero se le entendió, ¿no es cierto? El valor de la estabilidad jurídica, el valor de un gobierno que más o menos es previsible, ¿no? En lo que va a ser, ¿no? Y para volver a Perú, el valor de lo que finalmente te puede dar, ¿no? Un discurso como el de Fujimori, pues, ¿no? Es esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto nosotros podemos apostar por un mínimo de seguridad, ¿no? ¿Cuál es el costo que estamos dispuestos, ¿no? Generalmente, a pagar por un mínimo de seguridad, ¿no? Entonces, ahí vamos a poner a prueba nuestras tolerancias a muchas cosas, ¿no? En el caso de Perú, regreso, ¿no? Por ejemplo, nuestra impresionante tolerancia a la corrupción, o sea, es algo impresionante, ¿no? Impresionante, ¿no? Al menos para mí me resulta impresionante, ¿no? Nuestra alta tolerancia finalmente a la violación de derechos, ¿no? Así es, y este... y nos desenvolvemos en esto. Ahora, todo esto es historia, hacia adelante las cosas van a cambiar mucho, no sé por dónde vamos a darnos un mínimo de estabilidad, ¿no? hay muchas cosas todavía pendientes, hay muchas cosas por saldar y bueno, y se nos vienen ahora otros desafíos, se nos vienen otros retos, ¿no? no solamente el gobierno de Humala, todos los... tanto el gobierno de Toledo, de García y el de Humala seguramente no van a tener que entrar allí a una fase de evasoración estricta, de la corrupción, por ejemplo, ¿no? ¿no? nos toca a todos, si revelan Panama Papers, ahí vamos a tener gran parte del círculo de Kuczynski que está... Panama Papers, no es cierto, revela el lavallato, bueno, vamos a tener, no uno, de los tres gobiernos que se sucedieron en los últimos 15 años están comprometidos, bien comprometidos en todo esto, estamos, la derecha está a punto de crucificar a la primera dama, a la esposa del presidente Humala precisamente por esto, ¿no? Le damos unas agendas y unas cuentas que supuestamente es dinero que proviene de Brasil, le hablan de lavado, no es lavado, es un dinero no declarado, es decir, lo máximo que ha hecho la señora es no declarar el dinero y que pague sus impuestos. Es evadir. Claro, está evadiendo. porque lavado es producto de delito. Es producto de delito, no es lavado. Ese va a ser. Para ponernos en el peor escenario. Pero ya la empiezas a condenar por lavado y empiezas a presionar a los jueces, júzgala por lavado y ellos que cometieron un sinnúmero de errores políticos de tal manera que se quedaron completamente solos. Nadie los defiende, ¿no es cierto? No tengo idea de qué va a pasar luego del 28 de julio. En un caso humano todavía tiene inmunidad por el derecho de ser expresidente, pero ella, no sé, ¿no? Muy, muy complicada, ¿no? Pero es esto, ¿no? Y es lo que ha permitido también la manera o la forma que adoptó el modelo en Perú, el modelo neoliberal en Perú, ¿no? Es decir, fue el paraíso de los offshores, además, diciéndote libremente qué tiene de malo hacer una empresa offshore. No tiene nada de malo, está bien, es mi plata y yo la puedo usar como quiera, ¿no? Entonces, bueno, entonces estamos dándonos cuenta de lo que es la enorme dimensión de los enriquecimientos por fuera, ¿no? Digamos, la plata negra, ¿no? Que se ha movido en Perú y cómo están comprometidos los diferentes grupos políticos en esto. Algo que la rincona a Keiko Fujimori es el hecho de que es relacionada con grupos de narcotráfico. El secretario general de su partido no estuvo, está relacionado con narcotráfico. Ahora, esto fue un proceso judicial pendiente en Perú, pero a nadie le interesó porque el señor además es congresista actualmente, sino hasta cuando la DEA, ¿no es cierto?, filtra el dato, usa un periodista colombiano, ¿no?, para filtrar el dato, lo que ellos no pueden declarar, ¿no? Y esto se convierte en una administración. Entonces, sin que esto se considere una propaganda fujimorista, también, hay que preguntar los actores que deben meterse en el escenario operano. ¿Cuánto funcionó la embajada en, digamos, arrinconar la candidatura de Fujimori bajo el convencimiento de los no norteamericanos que Keiko Fujimori es la cantidad de los narcotráficantes? Como que de hecho era, Sí lo era, ¿no? Estoy hablando de la actoría subterránea de los otros, ¿no? Y además porque para Estados Unidos, Perú, si no lo es, se acerca muchísimo a una situación de largo estado, no desde la época de García, ¿no? para para los Estados Unidos García fue un narco gobernante, digamos, como que los indicios te llegan por ahí. ¿Cuál es el problema? Que nadie sabe la magnitud de narcotráfico en Perú, salvo los Estados Unidos, porque nunca permitió que nosotros organizáramos nuestra propia información y tratáramos de saber más o menos la dimensión de nuestro mundo. Hay mucho problema. Cuando se intentó en el primer tramo del gobierno de Humala, cuando ponen en la agencia antidrogas a Ricardo Soberón en los primeros seis meses, Ricardo lo que intentó fue simple y llanamente hacer un banco de información. A los seis meses le hicieron fuera. Y entra una señora que es la operadora de la agencia norteamericana en Lima, con lo cual, digamos, solamente operaba, ¿no es cierto? Ya no intentaba hacer nada más que operar. Entonces, este doble juego, ¿no es cierto? Por un lugar, ellos son los únicos que te pueden decir si tú eres o no un narcoestado. Y tú no vas a tener ningún elemento que te permita saber cuál es tu problema. Entonces, la unidad de inteligencia financiera, a partir de datos indirectos, estima que en Perú lavas alrededor de cuatro mil o cinco mil millones de dólares anuales producto de actividades ilegales, tanto narcotráfico como minería ilegal. Pero, es un supuesto, o sea, no tienes, ellos no tienen un elemento cierto como para tratar de, digamos, arribar a esa cifra. Por otro lado, hay otros que te pueden estar diciendo, no, no es eso, es nueve mil millones, otros te pueden decir, entonces, es mil millones. Lo cierto es que, muy probablemente, las actividades ilegales, no solamente estoy hablando de narcotráfico, también de minería ilegal, también de tala ilegal, de pesca ilegal, ¿no es cierto?, tengan, digamos, una presencia importante dentro de la política peruana. ¿No? ¿Cuánto, quiénes, cómo? no sabemos, no sabemos, porque ese es un país que desconocemos, y si tú no encuentras una, yo no decía una línea, no es cierto, de investigación, digamos, un libro, un libro que te den cuenta de este país, y es la mayoría, ¿no? Es el país, el Perú es eso, abuelo, ¿no? Es eso, ¿no? O sea, el Perú es un país que no se sabe cómo es. No se sabe cómo es, todas son economías subterráneas, ¿no? Entonces, ahora, eso te da fortalezas, ¿no? Las crisis, más o menos, como que la puedes llevar bien, porque hay una economía no contabilizada que te permite, ¿no es cierto?, más o menos subsistir, pero cuánto es, quiénes son, eso no sabemos, entonces, cuando aparece y lo ves, criminaliza, entonces, dices, la minería ilegal, entonces, metes a la fuerza naval, o metes al ejército, y reprimes así, ¿no? Pero no te preguntes, bueno, ¿de dónde salen? Entonces, si empiezas una cadena de preguntas, te empiezas a dar cuenta que esto es una parte visible de economías rurales, es decir, lo que están ahí son campesinos, campesinos que están monetarizándose, ¿no es cierto?, y consiguiendo un dinero que la economía agraria o la economía ganadera no la puede dar, ¿no? Entonces, consiguen así, Porque son, además, trabajadores estacionales. Eduardo, me das pie, la última cosa y te pido respuesta cortita. ¿Las ciencias sociales están dando cuenta o están buscando dar cuenta de ese Perú que vos acabas de decir no se conoce? No. ¿No? No. Hay intentos, Francisco Durán, ¿no? Pero no, y por eso el éxito del que no es que haya entrado de una manera metodológicamente correcta, sino más bien, ideológica. Lo que estableció fue una ideología, ¿no? Hernando de Soto. Claro, en su momento. En su momento y hasta ahora, ¿no? Es decir, este... porque él sí dio cuenta de esto. Claro, él te da cuenta de esto y te da cuenta de una fantasía. Tú eres así. Sí, sí, la fantasía del pequeño emprendedor. El pequeño emprendedor, ¿no es cierto? Y tu gran enemigo, no es el que está acumulando en el otro lado, tu gran enemigo es el Estado. Claro. ¿No es cierto? Y tú como emprendedor y tu voluntad y tu fuerza te van a llevar a tener éxito. Eso lo compraron. Nos compramos los peruanos. Eso fue, creo yo, desde mi punto de vista, lo que nunca supuso la izquierda. La izquierda supuso que lo popular iba a ser externamente de izquierda. Nunca supuso un popular de derecha. Que iba a ser colectivo, además. ¿No es cierto? Y cuando lo popular se inclinó por una opción de derecha entre que no lo comprendieron y lo invisibilizaron, no lo creyeron. Entonces, eso existe, hacen política y el fujimorismo, entre otras cosas, por eso es rotulado a veces populismo de derecha, porque sí, se dirige a ellos. Y la izquierda todavía que no sale de su desconcierto que ya lleva unos buenos 25, 30 años. Es decir, cuando pierde el sentido de lo popular. porque siempre pensó que eso era un coto cerrado de la izquierda. Es decir, lo popular siempre iba a ser de izquierda. Bueno, no, no, y este, y ahí está, ¿no?, este, el resultado, ¿no?, y es lo que tienes que remontar realmente como, como, como izquierda. lo segundo es que la izquierda nunca pudo responder de una manera adecuada y contundente, ¿no?, la, digamos, el, 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 el sanbenito que le plantó a la derecha que izquierda era igual a terrorismo, izquierda era igual a senero, ¿no? y la izquierda nunca, creo yo, pudo responder adecuadamente a esto y eso también no lo, incluso hasta ahora, ¿no?, es decir, este, en toda campaña electoral el ataque de la izquierda si se agudiza mucho va a terminar o tú eres terrorista, ¿no?, y no poder responder bien a esto, eso ha sido otra de las grandes debilidades de la, de la izquierda. No procesó de una buena manera la experiencia de, de Sendero, que fue una experiencia muy nefasta, como lo contaban unos compañeros hoy día, ¿no? Mira, ¿no?, en la lógica de Sendero, ¿ya?, el, el enemigo principal para Sendero era la izquierda, ¿por qué? Porque para ellos era, digamos, en su lógica, el imperialismo inquistado dentro del movimiento popular. Entonces, si tú vas y haces un recuento de víctimas de Sendero, vas a encontrar que la mayor cantidad de víctimas de Sendero eran los dirigentes sociales de la izquierda, eran los sindicalistas, eran dirigentes barriales, los dirigentes campesinos de la izquierda los que Sendero mataban, porque ellos son los que confunden al pueblo. Entonces, nunca pudimos arreglar este, este, este asunto, ¿no?, generar una memoria que permitiera, ¿no?, a la izquierda salir de este entrampe y proyectarse un poquito hacia el futuro, ¿no? Entonces, hay declaraciones y hay, no hay, no hay, no hay más, claramente, en ese sentido, este es el herido de la izquierda. No eran los jubueses, no eran los empresarios, es la izquierda, ¿no?, se dieron todo contra ellos. Y cuando la izquierda se dio cuenta, ya era tarde, ¿no?, se dio cuenta ocho años después, y uno, nos están matando a los dirigentes. Sí, ¿no? Pero hace ocho años que nos están matando a los dirigentes, ¿no? Entonces, este, es terrible eso, ¿no?, Enrique, mira, ¿no?, y debe haber alguna forma de reproducción, porque ahora estamos hablando ya de generaciones nuevas, que casi, no estaban muy chicos, o no vivieron esto, no habían nacido, ¿no?, cuando sucedió todo esto, pero reproducen el astre, ¿no?, reproducen todavía el astre, ¿no? Eduardo, te agradezco mucho por el diálogo con Claxo TV. Eduardo Toche con nosotros, historiador peruano en Claxo TV. Traducido por Marie Arias contraiban en Claxo TV, La Unclea Yeah nez en el institution de A pouró la cimera en la caja se les da sus biасkín con señal. Se les da itates a la consiste escuntos su yang se le da una espalda worst que se te da lo Gracias.